Ponte el niño, ¡gordo! ¡Ja! ¡Mira quién está ahí! ¡Dite! ¡Dite! ¡Una! ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira aquí, está ahí, mira. ¡Ay! ¡Ay, tú! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, baby! ¡Pricka-boo! ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde está Kevin? ¡Ahhh! ¡Ay, baby! ¡Ahhh! ¡Dite! ¡Agua! ¡Aágua! ¡Ahhh! ¡Pricka-boo! ¡Suscríbete al canal!